Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en metal y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues me invito a conocerlo entrenándote al max Hot Fitness Tira el estilo deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad De hacerte el hipo Aprenderás técnicas de entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Casméticas Cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos primer lugar en obesidad Es ejemplo a los jóvenes Si no sabes quiénes Levantate Entra en la palparque Vete y córrele Entrénate al 100 Si no sabes quién Se rife En conces vuelven Los trucos te den Y hot fitness Entrénate al 100 Si no sabes quién Se rife En conces vuelven Los trucos te den Y hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en metas Y alcanzarlas Después de conquistarlas Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrénate al más Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness No sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en metas Y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrénate al más Hot fitness Tira el show deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas De entrenamiento éticas Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Deben de llevar Antes de cirugías Casméticas Cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerda que esto es mi primer lugar En obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No le den mejor Levántate Entrénate al parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién Se rife Entonces pues ven Unos trucos te den En hot fitness Entrénate al cien Si no sabes quién Se rife Entonces pues ven Unos trucos te den En hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en meta Y alcanzarla Si después de conquistarla Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrénándote al max Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en meta Y alcanzarla Ir en busca de más Entrénate al cien Si no sabes quién Se rica Todos los jóvenes Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en meta Y alcanzarla Si después de conquistarla Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrénándote al max Hot fitness Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en meta Y alcanzarla Si después de conquistarla Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrénándote al max Hot fitness Tira el show deportivo Me mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Codméticas Cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos Primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No le den Mejor levántate Entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces vuelven Unos trucos te den En hot fitness Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces vuelven Unos trucos te den En hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante sigue Y no mires pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en metas Y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca del más Hot fitness Y si no sabes cómo está el bim Debes te invito a conocerlo Entrenándote al más Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante sigue Y no mires pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Es ponerse en metas Y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca de más Hot fitness Y si no sabes cómo está el bim Pues te invito a conocerlo Entrenándote al más Hot fitness Tirando flow deportivo Me mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas De entrenamiento éticas Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Codméticas Cuerpo arriesgar Mejor entren a una actividad Recuerden que somos primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No le des Mejor levántate Entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién se rife Entonces vuelven Unos trucos te den Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Sin ponerse metas Y alcanzarlas Sin poder conquistarlas Ir en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está el bien Pues te invito a conocerlo Entrenándote al más Hot fitness Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Si no sabes cómo está el bien Pues te invito a conocerlo Hacerlo entrenándote al más Hot fitness Tira lo que es deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más ruido Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad De hacerte feliz Oprenderás técnica De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas Solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Cognéticas Corpo alentar Mejor entrena Una actividad Recuerda que Tira lo que es deportivo En el primer lugar En obesidad Ese ejemplo A los jóvenes A los jóvenes Levántate Entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién Se ripen Entonces vuelven Los trucos Te den Hot fitness Entrénate al cien Si no sabes quién Se ripen A los jóvenes Te ven Los trucos Te den Hot fitness Necesita que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Lo sencillo Mucha lucha Sigue Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Ponerse en meta Y alcanzarla Si no se conquistarla Sigue en busca de más Hot fitness Si no sabes cómo está bien Pero vos te invito A conocerlo Entrénate al más Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot fitness Lo sencillo Mucha lucha Sigue Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Ponerse en meta Y alcanzarla Si no se conquistarla Sigue en busca de más Hot fitness Y si no sabes cómo está el vino Pues te invito a conocerlo Entranándote al más Hot fitness Tira lo que es deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacer feliz Aprenderás técnica De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Codméticas Cuerpo arriesgar De correr Trena una actividad Recuerda que somos Primer lugar en obesidad Desde ejemplo A los jóvenes No le den mejor Levántate Entraena Y no mudes pa' atrás Hot fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Ponerse en meta Y alcanzarla Si no puedes conquistarla Sir en busca del mar Hot fitness Si no sabes como está el video Pues no invito a conocerlo Entre a naves del mar Hot fitness Deja que tu cuerpo sea libre Y que pa' adelante Sigue y no mueres pa' atrás Hot fitness Es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot fitness Ponerse en meta Y alcanzarlas y después de conquistarlas ir en busca de más Hot Fitness Y si no sabes cómo está el dinero Pues te invito a conocerlo entrenándote al más Hot Fitness Tira el show deportivo Te mantengo positivo Entrenándome siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad de hacerte el hijo Aprenderás técnicas de entrenamiento éticas Hazlo por salud, no lo hagas solo por estética Una vida energética Deben de llevar antes de cirugías cosméticas Cuerpo arreglar Mejor entren a una actividad Recuerda que somos primer lugar en obesidad Es que ejemplo a los jóvenes no les den Mejor levanta, entra, na pa'l parque Vete y córrele Entréna hasta el 100 si no sabes quién se rife Entonces pues ven unos trucos Te den en Hot Fitness Entréna hasta el 100 si no sabes quién se rife Entonces pues ven unos trucos Te den en Hot Fitness Te desea que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante, sigue y no mides pa' atrás Hot Fitness Es sencillo, mucha, mucha, sigue Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Ponerse meta y alcanzarla Si no puedes conquistarla, sigue en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está libre Pues te invito a conocerlo entrenándote al mar Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante, sigue y no mides pa' atrás Hot Fitness Es sencillo, mucha, mucha, exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse meta y alcanzarla Y después de conquistarla, sigue en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el dinero Pues te invito a conocerlo entrenándote al mar Hot Fitness Estás tirando, soy deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad de hacerte limpio Aprenderás técnicas de entrenamiento ética Hazlo por salud, no lo hagas solo por estética Una vida energética Deben de llevar Antes de cirugías cosméticas Cuerpo alentar Mejor entrena una actividad Recuerde que esto es un primer lugar en obesidad Es ejemplo a los jóvenes No le den mejor Levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al 100 Si no sabes quién Se ripen Entonces vuelven Los trucos te den Hot Fitness Entrénate al 100 Si no sabes quién Se ripen Entonces vuelven Los trucos te den Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No sé si yo lucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse meta y alcanzarla Pues mejor quitarla Sigue en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el dinero Te invito a ponerlo a hacerlo Entrénate al mar Hot Fitness Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No sé si yo lucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse meta y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca de más Hot Fitness Hot Fitness Si no sabes cómo está el dinero Pues te invito a conocerlo Entrenándote al max Hot Fitness Tira el otro deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Casméticas Cuerpo arriesgar Mejor entren a una actividad Recuerden que somos Primer lugar en obesidad Es de ejemplo a los jóvenes No lo sé Levantate Entrena pa'l parque Vete y córrele Entrenate al 100 Si no sabes quién Se ripen Entonces vuelven Unos trucos Te den En Hot Fitness Entrenate al 100 Si no sabes quién Se ripen Entonces vuelven Unos trucos Te den En Hot Fitness Te deseja que tu cuerpo sea Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No sé si yo mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en metal y alcanzarlas Y después de conquistarlas ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el fitness Pues te invito a conocerlo Entrenándote al mar Hot Fitness Tirando flow deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma sin necesidad de hacerte vivo Aprenderás técnicas de entrenamiento ética Hazlo por salud, no lo hagas solo por estética Una vida energética debe de llevar Antes de cirugías, cosméticas, cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos un primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No lo sé Pues levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al cien Si no sabes quién se ripen Entonces vuelven unos trucos Te den en Hot Fitness Entrénate al cien Si no sabes quién se ripen Entonces vuelven unos trucos Te den en Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en beta y alcanzarla Si después de conquistarla Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrénate al max Hot Fitness Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo, mucha lucha exige Pero al ver la recompensa no lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en beta y alcanzarla Si después de conquistarla Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrénate al max Hot Fitness Tira ese flow deportivo Me mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te ponen por más Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas de entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías, cosméticas, cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerde que somos primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes no les den Mejor levántate, entrena pa'l parque Vete y córrele Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Los trucos te den en Hot Fitness Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Los trucos te den en Hot Fitness Hot Fitness Fija que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante sigue Y no mires pa' atrás Hot Fitness No sé si yo mucha dicha fije Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Ponerse en beta y alcanzarlas Poder conquistarlas Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrénate al más Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' adelante sigue Siempre pa' adelante sigue Y no mires pa' atrás Hot Fitness No sé si yo mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en beta y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca de más Hot Fitness Y si no sabes cómo está el business Y si no sabes cómo está el business Pues te invito a conocerlo Entrenándote al max Hot Fitness Si tienes un flow deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte lipo Aprenderás técnicas De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Casméticas Cuerpo arriesgar Mejor entrena una actividad Recuerden que somos primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No le den Mejor levántate Entrename al parque Vete y córrele Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Los trucos te den Hot Fitness Entrénate al 100 Si no sabes quién se rife Entonces pues ven Los trucos te den Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mides pa' atrás Hot Fitness No sé si yo mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en meta Y alcanzar las cifras Puedes conquistarlas Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrenándote al más Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Siempre pa' delante Sigue y no mides pa' atrás Hot Fitness No sé si yo mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Es ponerse en meta Y alcanzarlas Y después de conquistarlas Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrenándote al más Hot Fitness Tirando flow deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de hacerte el hijo Aprenderás técnicas De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Debes de llevar Antes de cirugías Codméticas Cuerpo arreglar Mejor entrena una actividad Recuerden que somos Primer lugar en obesidad Ese ejemplo a los jóvenes No le den mejor Levántate Entrenla pa'l parque Vete y córrele Entrenate al cien Si no sabes quién Se rife Entonces pues ven Unos trucos te den Hot Fitness Entrenate al cien Si no sabes quién Se rife Entonces pues ven Unos trucos te den Hot Fitness Exija que tu cuerpo sea libre Vete pa' adelante Sigue y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Ponerse en venta Y alcanzar las cien No es el coge Quitarlas Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrenándote al mar Hot Fitness Deja que tu cuerpo sea libre Vete y no mires pa' atrás Hot Fitness No es sencillo Mucha lucha exige Pero al ver la recompensa No lo dejas jamás Hot Fitness Ponerse en venta Y alcanzarla Y después de quitarla Ir en busca de más Hot Fitness Si no sabes cómo está el binde Pues te invito a conocerlo Entrenándote al mar Hot Fitness Soy deportivo Te mantengo positivo Entrenando me siento más vivo Traigo el mejor equipo Que te pone en forma Sin necesidad de ser feliz Aprenderás técnicas De entrenamiento ética Hazlo por salud No lo hagas solo por estética Una vida energética Puedes de llevar Antes de cirugías Cognéticas Cuerpo alegrar Mejor entrenar Una actividad Recuerden que somos Tienes lugares Alvarado de la universidad Es un ejemplo A los jóvenes No lo sé Levántate Entrena Para el parque Vete y córrele Entrenate al fiel Si no sabes quién Te ripe Entonces Venga En los clubes Te den Hot Fitness Entrenate al fiel Si no sabes Quien Te ripe Entonces Venga En los clubes Te den Hot Fitness Fitness, deja que tu cuerpo sea libre, siempre pa' delante sigue y no mueres pa' atrás Fitness, no sé si hay mucha lucha sigue, pero al ver la recompensa no lo dejas jamás